10 de la mañana con 56 minutos en todo el país, estamos en vivo y vamos con nuestro móvil que tiene novedades, adelante Laura. Gracias Marce, bueno la primera novedad es que se está nublando, amanecimos con solcito, en este momento se está nublando, hay bastante vientito, mi pelo te lo podrá decir, y nosotros estamos en la explanada de la Intendencia Departamental. Recién bajamos porque estamos a minutitos de comenzar otra actividad distinta a la que es aún allí en el quinto piso. Hace minutos nada más, mientras esperábamos para salir a esta nueva actividad que te estaba diciendo recién, charlamos con el director de Integración y Desarrollo Social de la Intendencia Departamental de Maldonado, que mucho tiene que ver con estos jornales solidarios que, como te decía, aún se está realizando el sorteo de estos 535 cupos allí en el quinto piso. Si te parece, nosotros compartimos la nota que realizábamos hace minutos nada más con él, porque nos da detalles, esos detalles de cuántos inscriptos, cuánto ha bajado, cuánto ha descendido ese número de inscriptos en este año, cuánto es el dinero que van a percibir, cuándo van a comenzar. Si te parece, compartimos la nota que realizábamos con Miguel Plata. Nuevamente la etapa de Jornales Solidarios en el departamento de Maldonado. Estamos ya comenzando el sorteo. Una nueva realidad de este programa que surge en Maldonado, que hoy es ley, que está en todos los departamentos, y que a nuestro departamento de Maldonado nos tocan 482 cupos por parte del gobierno central, pero el intendente decide nuevamente, al igual que el año pasado, aumentar a 535. Entonces estamos hablando de una inversión total de 60 millones de pesos, donde 48 millones son proporcionados por el gobierno central y 12 millones por la intendencia. Venimos viendo que año a año se notan menos personas, felizmente, porque es una señal de que el departamento continúa un rumbo de desarrollo y hay algunas familias que ya tienen un trabajo estable. Es un buen programa que ayuda a algunas familias que lo necesitan y que también es un retorno importante en cuanto a que los impuestos que se vuelcan a las arcas del Estado vuelven en servicios para el vecino, para los barrios, para los pueblos, las diferentes localidades y regiones, donde además los municipios, tanto la dirección de obras como gestión ambiental, logran programar mejor las tareas, llegar mejor a lugares. Y bueno, es una buena cosa porque además muchos vecinos que están en el plan de jornales se van con alguna experiencia laboral, se aprende, siempre hay capataces y funcionarios municipales que saludamos a todos en el día de los municipios de América, que siempre se van con algún aprendizaje y después les puede servir, sabemos de casos que después han logrado presuportar el trabajo por su cuenta. O sea que en todo sentido es una gran obra social que surge en abandonado y hoy está en todos los departamentos. ¿Cuántos inscriptos subieron este año? Estamos en los 4.500, recordamos que en los años de pandemia eran 12.000, después fuimos bajando el número hasta estos números de hoy. Bueno, van a ser 535 familias que van a tener un apoyo, no se resuelve todo, pero son quincenas que se reciben 13.000 pesos por 12 días de trabajo y permite tener un apoyo puntual para los momentos complicados de enviarnos que se vienen. ¿Cuándo van a estar comenzando? El 2 de mayo, ese día. O sea, esto, si bien se está transmitiendo en vivo y demás, después se van a comunicar con cada uno de los sorteados, porque hoy también hay compañía de varias personas que vinieron a presenciar el sorteo. Sí, hoy vemos, es un año especial donde hay concurrencia, además de la prensa y los funcionarios y alcaldes, autoridades, ha venido gente a presenciarlo, de forma directa me parece que es buena señal también. Muchas gracias Laura, volvemos con nuestro móvil más adelante, ahora vamos a presentarles a nuestras próximas entrevistadas, se trata de la doctora Sol Delepiane, docente de la Facultad de Derecho del CLAE, bienvenida Sol. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Un placer. Y nos acompaña Camila Ramírez. Camila es alumna, estudiante de Derecho de la Facultad del CLAE, está cursando tercer año y además es edila del Partido Nacional en el Departamento de La Valleja, es sorda y desde hace varios años está vinculada al ámbito de la educación, de la política y de la comunidad. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Estamos hablando fuera de cámara, qué meritorio que es lo que hace Camila, de ya estar en tercer año de facultad, le faltan dos años para recibirse abogada, y pasaría a ser la primera abogada sorda del Uruguay. Primer gran logro del vencer todos los escollos de un país que tampoco en la educación es inclusivo y que, bueno, ella ha sorteado todo porque está todo pensado para gente que escucha, para gente que puede hablar, para gente que puede ver y los demás que se arreglen como puedan. Yo la felicité fuera de cámaras y te felicito nuevamente, brillante lo tuyo. Gracias. Bueno, contanos, Sol, la experiencia de tener una alumna como ella, que se sobrepone a todas esas trabas. Sí, bueno, fue algo creo que cósmico, ¿no? Hace unos años, cuando Camila empezó la universidad, me llaman el decano, Mario Garmendia, para contarme que Camila iba a empezar, pero fue increíble porque yo el año anterior me recibí de escribana, en la Universidad de Claes, soy escribana también, y mi tesis de grado fue sobre la comunidad sorda y el derecho de los sordos de poder ser escribanos. Hay una norma en Uruguay que no permite que los sordos sean escribanos. Una norma vieja, arcaica, totalmente desactualizada. ¿Tiene argumentos a norma? Bueno, podríamos hablar ahora. Otra vez lo hablamos, pero la verdad me sorprendió. Bueno, yo hice esa tesis, elegí ese tema porque mi sobrina es sorda, entonces cuando empecé a estudiar y leí esa norma me pareció tan terrible. Bueno, entonces mi tesis de grado fue sobre eso. Presento la tesis de grado, me recibo de escribana, yo ya siendo abogada y ya siendo docente del CLAE, y en el verano Camila se inscribe en la universidad. Entonces Garmendia me llama y me dice, Sol, ¿podés creer que se inscribió una columna sorda en la universidad? Era como, fue realmente cósmico. Entonces, bueno, desde ahí tratando de ayudar a Camila en todo lo que ella necesite para todas las adaptaciones, para poder estudiar con los profesores, para que ellos también entiendan su punto de vista y puedan ponerse en su lugar y colaborar con ella. Que muchas veces es difícil ponerse en el lugar, en este caso de Camila, pero además es una persona que está totalmente abierta a la sociedad, porque es estudiante, universitaria, está en la política, está en la actividad social. Es mamá. Es mamá. Es mamá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? María Clara. María Clara. Bueno, ¿qué más puedo decir yo? O sea, esta mujer se presenta sola, ¿no? Realmente creo que es un ejemplo de cómo se pueden vencer obstáculos cuando uno quiere, cuando uno se lo propone. Porque la verdad, el camino siempre está lleno de piedras y de espinas. Muchas veces depende de uno el poder o saber sortearlas, ¿no? Y me parece que el caso de Camila es paradigmático. ¿Cómo fue estudiar, hacer política, ser mamá, todo junto? Bueno, fue una pregunta. Bueno, fue una pregunta. Realmente que yo pase toda la vida la política por parte de mi mamá. Yo crecía con ella. Siempre me gusta la política por la formación que mucho trabajo, por los derechos de la comunidad de Sorda. Y entonces me faltaba algo que quería estudiar como abogada. Siempre me gustaba porque me interesa para defender al comunidad de Sorda. Entonces cuando tenía 20 años, yo me anuda a la infelicidad de la República. No me fecía frustrada porque los profesores, muchos estudiantes, me fui a estudiar en otra carrera. Trabajaba en la escuela de sordos. Entonces pasé un tiempo. O sea, me pareció mal que una organización internacional que ofrecia a pecar la infelicidad privada porque yo puedo estudiar como abogada. Me quedé como... Pero... Puedo preguntar a mi familia, no existe la verdad que no me puedo cuidar, porque no me traía ni fácil tampoco en tiempo. La pregunta, lo primero fue a mi mamá, la pregunta. Me remettí de la próxima una fecha para cubrir toda la carrera. No conseguí, solo cuido. A notar un crano de sordos. Pero, por otro lado, la infelicidad me tiene miedo también porque soy una sordos del primer año. A ver cómo para entrar. Algunos profesores tampoco se vienen preparados. Yo tampoco tuve que pedir para adaptar. Porque, por lo de las pruebas, yo tuve que pedir que se adapte. Para hacer las preguntas que le arras. O me da tiempo. Porque por lo de las pruebas, porque no me da tiempo. Porque necesito pensar la forma de escribir. Porque... O sea... El español es mi segunda, el idioma. Porque la escena es mi primera lengua. Entonces, como la segunda, tuve que pedir como software para escribir. Tuve que pedir a los profesores que me pude. Me da tiempo. La forma de prueba. Tuve que pedir a las canas. Mariano Carmenti. Tuve que pedir a un favor. Me pude. La profesora también me ocupan. Pero empecé a aprender. Pero también tuve que aprender a hablar. Es un gran desafío. Pero... Es un gran desafío. Es un gran desafío. Lo disfruto mucho también. Me gusta. Para vos que estás en casa y que de repente te da fiaca o te da pereza o decís, no, yo no puedo. Escuchá. Escuchá lo que está diciendo Camila. Por eso tenemos dos orejas, una sola boca y dos ojos. Porque esto es un ejemplo realmente de que se puede de sobreponerse. Porque la verdad, todas esas trabas que no te quiten las ganas, que no te saquen el estímulo, que teniendo la responsabilidad de una hija, que no digas, bueno, lamentablemente esto no es para mí. No. Ella siguió y siguió y habló y pidió y encontró gente empática como el caso del doctor Garmendia, como el caso de Sol de Lepiane, que bueno, que le ayudaron, que le dieron la oportunidad, que vieron que ella quería y que tenía ganas y bueno, lo estaba demostrando. Hasta sexto año, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo? ¿Dónde estudiaste antes de la facultad? Antes, yo no estaba. Sí. Ahora, como en un momento de pandemia. Sí. El liceo. ¿Dónde hiciste el liceo? ¿Dónde estudiaste el liceo? ¿El liceo? Liceo. Ah, perdón. En la maturadera. Hace como se ha terminado cuando tenía 15 años. En la llave. En la maturadera. Lleva. Claro. Hacía un grupo de estudiantes tardos. Pero yo me mudé en la maturadera cuando tenía 15 años. en la maturadera. 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 Sí. Hacía un grupo de estudiantes que todos los profesores estaban preparados. Pero no hay problema. La maturadera. La ciudad está preparada. Es un problema. ¿Cuántos problemas? Tuvimos muchas situaciones con los intérpretes. Porque no hay... Bueno, ese es otro aspecto. Sí. No hay vocabulario jurídico en lengua y señas. Todavía. Porque es una lengua que se va construyendo a medida de las necesidades de la comunidad. Entonces fue... En realidad imposible conseguir un intérprete porque no conocen el vocabulario jurídico específico de la carrera. Entonces no la podían ayudar. No le podían interpretar porque no conocían qué significaban las palabras. Derecho tiene un vocabulario muy específico y eso fue una traba muy importante. Yo, pero la ciudad quiero aclarar que el error lo interpretó y que es muy profesional de todos los cinco años que estudié. Pero el programa en el nivel de la antigüedad o sea, como tanto se atarració como esa decia es específico. lo interpretó la cuestión mucho. Entonces siento como si se lo mismo tengo que aprender primero para poder aplicar lo interpretó de mí en la fase. Pero hasta ahora como estoy en el tercer año ahora mismo que lo interpretó también tengo que llegar a nivel pero no se que todo o se interpreta que no pueda se pueda la forma de ocupar o sea como profesional para poder atravesar a un estudiante o sea perdóname por tener falta. Tranquilo. Se entiende, se entiende, se entiende. Se entiende, se entiende. Ahora y la universidad me imagino que la habrán rodeado a Camila y también habrán tomado ese ejemplo y ver cuáles son sus demandas y estarse adaptando en algunos aspectos porque ahí están viendo una demanda que no estaba detectada. Sí, fue todo un desafío ir viendo lo que Camila necesitaba paso a paso, ¿no? De repente Camila me dice necesito que me adapten las pruebas, no puedo hacer las pruebas como la hacen los demás y tiene razón, como ella explicaba ella como persona sorda su lengua materna es la lengua de señas, el español es su segunda lengua, es como que yo tenga que hacer un examen de derecho en inglés, me va a costar el doble porque me cuesta el vocabulario, me cuesta quizá más escribir, tengo que no solo traducir el razonamiento sino pensarlo en otro idioma, entonces ella tiene ese proceso extra para hacer, ¿no? Entonces tuvimos que pedimos ayuda, ¿te acordás? pedimos ayuda a un lingüista de qué tipo de adaptaciones ella necesitaba, le pedimos un informe, lo presentamos al decano, el decano lo aprobó, lo pasó a los docentes, o sea, pero todo sobre la marcha, ¿no? No es que, ah bueno, con tiempo armamos todo, no, era todo así, arriba del examen, arriba del parcial, arriba de las cosas. ¿Eso empezó cuando ella empezó primer año? Claro, sí, 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 sí. Por eso se lo digo que yo estoy agradecida a la responsabilidad que me da la oportunidad de venir a estar aprendiendo a adaptar como para hacer la prueba y la comunicación con los compañeros, con la relación con todos los compañeros que llevamos tres años, que se estén acostumbrados con el profesor y los profesores de la nieve, a ser de la nieve. Cada año nuevos profesores, ¿no? Como empezar de nuevo, otra vez. Pero los profesores también no tienen una decisión de comunicación. Claro. Pero, por eso, me fue en la relación también. En el principio no me arraba, tú puedes hacer nada porque tú sabes que los abogados me, es porque tú sabes, no me arraba, en el primer año había una profesora y me arraba, tú puedes, sí. Pero como yo sé para hacer abogada, fue a trabajar en el comorado de sordos, no me cuento, me fue en la información. Sí, fue todo un proceso, la verdad, todo un proceso. Entonces, ahora, a nuestro tercer año, se pica en la fecha, aquí estudiar todos los días con los profesores también una relación mutua, también, eso es importante para que los profesores se puedan afrontar un poco. Porque a veces cuando, o sea, porque les dicen, ah, si se sorda muda, no. El problema es el código civil, si se sorda muda, no podemos temer, eso no programa que temer la palabra. Sí, las leyes están muy desactualizadas. Claro, son leyes de la Galtranca. Están muy desactualizadas, cuando preparé mi tesis con el tema de la norma que no permite a los sordos ser escribanos, estudié todo el código civil, en un momento se hizo una modificación y bueno, realmente cuando se leen las transcripciones del parlamento, de las sesiones, se nota, bueno, que falta conocimiento sobre la comunidad, falta conocimiento sobre la cultura sorda, sobre la lengua de señas, sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, esa falta de conocimiento hace que las normas sigan totalmente desactualizadas y también que no hay un lobby, ¿no? O sea, las normas se logran a veces también por lobby y bueno, hay normas muy desactualizadas y que hacen que la comunidad no pueda progresar todo lo que debería y que podría como ha hecho Camila, ¿no? Gracias al apoyo que ella tiene de su familia y de mucha gente que la ha ayudado en un mundo de oyentes donde, bueno, los sordos, bueno, que se arreglen prácticamente, ¿no? Cuando son personas perfectamente capaces iguales que nosotras. Bueno, la prueba está más, mucho más. Más que nosotros porque nosotros digamos que no tuvimos esas trabas. Ninguna. ¿Querés estudiar? Estudiá. ¿Querés trabajar? Trabajá. ¿Querés hacer política? Hacé política. ¿Querés tener hijos? Tenés hijos. Pero ella se enfrenta a todos esos desafíos pero en un mundo no inclusivo. Sí. No es inclusivo. Somos inclusivos de acá, ¿no? Pero en la realidad inclusión no es una rampa o no es un billete que al tacto sepan cuánto vale. Inclusión es mucho más. Lo hemos discutido muchas veces a lo largo de todos estos años aquí y no es el objeto de la entrevista pero es importante en esta ocasión decirlo de que somos inclusivos de palabra. en la realidad no y en la actitud menos todavía porque en la actitud somos lo más discriminadores que puede existir. En política. Quiero preguntar en la política estoy pensando siempre trabajo en el apartado nacional en la forma de relación también que me hagan cuando al principio yo estoy trabajando en la política como este porque no tengo que ser rosa su foto también puedo opinar puedo hablar la forma de lo que yo pienso y ahora cuando el gobierno ha estado mucho trabajo en temas de la capacidad y en temas buenos en temas de trabajar en la política yo pienso que la política siempre tiene que ser una persona con la capacidad para que pueda aportar mejor porque a veces cuando la persona no tiene de hecho que pueda un tema con la gente pero no 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 es lo mismo que una persona que no tiene de hecho que pueda porque puede ser como persona sorda por eso por eso somos discriminadores porque no aceptamos no aceptamos a los sordos no aceptamos a los ciegos no aceptamos a los down no aceptamos a gente con tea no aceptamos tantas cosas más entonces es un sistema que se nutre con la ausencia de esa gente que también integra la sociedad y el caso de Camila es clarísimo o sea ella decía y por qué no y la prueba está o sea cerca de recibirse de abogada desempeñando un cargo de legisladora departamental porque la edila es una legisladora departamental la tarea de mamá o sea quienes son mamás lo saben quienes somos papás lo sabemos lo que significa criar un hijo es una demanda extrema en un mundo muy cruel muy difícil y ella hace todo eso o sea ya po la verdad impresionante ¿cómo es el trabajo en la junta? bueno bueno al principio no es fácil lo tampoco me disculpe en la rosa al principio me mergono porque no es tan prática porque bueno no es tan prática porque me permite expresar para poder participar en la rosa bueno la excepción de la junta no es fácil no es tan prática no tengo que adaptar porque todo el mundo se lo conto a este año porque la forma o sea la función se lo conto como la forma se lo conto a este año porque la interpreta tiene que ser pronta bueno no es tan prática porque no es tan prática pero es muy positivo como me gusta decir la educación social para poder transformar de la forma de mi rosa porque antes la persona que no es tan prática se puede tratar su bebé no es tan prática que su participio no se vea porque no al principio me se confundía porque la interpreta es como auxiliar no soy una interpreta soy profesional que estudia hace 5 años la interpreta su rol como neutro me tiene que llamar a mi nombre no a la interpreta a veces se confunda la interpreta o sea el nombre su toque la interpreta es solamente que no la interpreta la edila sos vos claro no la interpreta claro y en las peleas como hacen es normal solo en un momento para la ejecutora que no estamos de acuerdo solo escutino alcune decision que no conozco por el apartamento es una parada que trabajan en el apartamento pero afora todos de cada uno se trabaja por el apartamento no es lo mismo así que apoya Álvaro Delgado la candidatura de Álvaro Delgado esta precandidatura en las elecciones internas la verdad gracias gracias por compartir tu experiencia por enseñarnos por hacernos dar cuenta de muchas cosas que los normales creemos que hacemos bien y ni somos normales ni las hacemos bien perdón pero puedo estar normal todo se me está normal no de pronto claro pero vivimos en un mundo en el que yo soy normal ¿tú no? ¿por qué no? ah bueno totalmente normal ahora ¿tenés una discapacidad o una capacidad diferente? yo también yo capaz que me pongo a estudiar abogacía y soy un queso no avanzo pierdo todos los exámenes porque no me da la cabeza entonces bueno yo tengo una discapacidad intelectual una discapacidad cognitiva de repente y vos tenés una capacidad en el habla una discapacidad auditiva pero normal es anormal y yo también soy normal ¿qué es ser anormal? ¿y quiénes son los anormales y quiénes son los normales? es un debate filosófico que también parece un juego de palabras pero es real especial porque sos un ser humano especial pero no porque seas sordo claro sí muchas gracias mucha suerte gracias lo mejor para vos la verdad divino me encanta un gran ejemplo gracias a ti también no por favor me parecía fundamental que Camila venga con nosotros gracias por permitirnos compartir y conocerla está muy bueno conocer personas así porque no sé a uno yo qué sé a mí por lo menos me energiza a mí me pone muy contento que haya gente que triunfe en la vida a pesar de todos los palos en la rueda de las zancadillas de las piedras del uy no, no podemos uy, para vos no hay esto uy, esto te va a resultar muy difícil a pesar de los repechos y de las cordilleras acá está criando una hija divina cerca de recibirse abogada siendo política manifestando sus ideas o sea siendo una mujer absolutamente activa y proactiva así que felicitaciones una vez más muchas gracias muchas gracias señoras y señores nos tenemos que ir a la pausa seguiré charlando un montón se me ocurren tantas preguntas para hacerle a Camila para hacer una autocrítica a nosotros los que nos creemos que somos del mundo de los normales como dice ella normal yo también soy normal claro que somos todos normales me parece que hay mucho normal que se cree normal que en realidad es un anormal por eso estamos como estamos 11 y 24 de la mañana ya venimos gracias por ver el video y nos vemos en la próxima